A primera vista, esta alfombra, o este sillón, podrían pertenecer al siglo XIX. Sin embargo, son objetos de nuestra época, o lo que es lo mismo, intrusos en el Museo del Romanticismo. Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de Ikea, y enmarcada dentro del día y la noche de los museos, plantea un reto a los visitantes. Buscar varios objetos de la compañía sueca, ocultos en los salones del antiguo palacio, del Marqués de Matallana. Ikea en el Museo consiste en que hemos instalado una serie de muebles y objetos de Ikea en las salas del museo. Y retamos a nuestros visitantes a averiguar cuáles son y compartirlo en redes sociales. Los objetos están integrados perfectamente en el museo. Yo que he visto que la tapicería de algunos era como muy actual. Parece que la acababan de hacer, eso sí lo hemos comentado. La tapicería eran algunas muy actuales, pero nada más. Yo he visto algún mueble que me parecía más moderno, pero no de Ikea, sino un poco más moderno de finales del siglo XX. Esta curiosa exposición pretende demostrar al visitante que muchos muebles que tenemos en nuestras casas hoy en día no son tan diferentes a los que habitaban los hogares de Becker o Larra. En el siglo XIX se introduce un nuevo concepto de cara al diseño de mobiliario, que es la idea de confort, que va a revolucionar los muebles y los va a convertir en objetos mucho más confortables y utilitarios. De esta manera tiene relación con el mobiliario que se diseña y que se oferta por parte de Ikea. El salón comedor, la salita o la alcoba femenina de esta casa-museo ocultarán hasta el 20 de mayo los objetos díscolos de Ikea que dejarán sin palabras a más de un visitante.